Hola chicos, estamos en Radio Exitosa, ahorita nos encontramos con Rubén Sánchez. ¿Cómo estás Rubén? Hola Elizabeth, ¿qué tal? Acabo visitándote. Rubén, nosotros necesitamos saber qué te gusta de la radio, cómo es tu día a día. ¿Nos podrías contar? Bueno, Radio Exitosa me convocó hace cuatro años para hacer una serie de espacios periodísticos. Empezamos con micro noticieros y luego desarrollamos el público protesta. Bueno, la empresa consideró que yo podía desarrollar ese tipo de espacios y me dio la oportunidad desde el director, el primer director. Después han habido otros y en fin, en la medida que la empresa crecía, los noticieros crecían, la sintonía crecía, bueno, entonces hemos logrado hasta este momento una excelente posición en el mercado competitivo. Tú sabes que perfectamente la radio infusión es un mercado competitivo. Y soy, en ese momento, uno de los peones de la radio. O sea que ese es el trabajo concreto. Ese es el periodismo radial que nosotros practicamos. Es un periodismo de equipo y que estamos logrando los objetivos trazados. Dime, ¿qué te gusta de la radio? ¿Cómo así nació el poder dedicarte a radio? Porque la rama del periodismo tiene también televisión. ¿Por qué no estar en TV y solamente en radio? Solamente en radio. Bueno, mira, la historia es larga, larga, bien larga. Yo tengo no 20 años, tengo un poco más, por no decir 30, más. Pero te hablo de la década de 60, en que uno nace con esa vocación. Yo hacía periodismo escolar en el Colegio Político Unano. A las 10 de la mañana teníamos un noticiero en el Colegio Político Unano que está en Mirones Bajo. Ahí, en la unidad vecinal de Mirones, mejor dicho, ¿no? Ahí. Bueno, conclusión, de ahí empieza una vocación que luego la fui desarrollando en el 68. Entrega Radio Atalaya, hace el programa Juveniles, conjuntamente con Abraham Zavala Falcón, que ahora es dueño de una cadena de radios. Y también estaba Alan Patroni, que justamente creo que es profesor y decano allá, porque seguirá siendo dueño ahora de la facultad. ¿Quién más estaba ahí? Estaba Renato Scholz, que también llegó a ser vocal supremo, uno de los más fieros fiscales que ha tenido el Consejo Supremo de Justicia Militar, en la época de Fujimori. O sea, que todo el mundo se le cuadraba, le votaba a los generales y almirantes, los votaba, o sea, un fiscal muy estricto. Ahora ha vuelto a su programa de... de la ola, ¿no? Es que cuando uno tiene vocación es así, pues, ¿no? Bueno, lo único que ha desarrollado he sido yo, porque los otros han ingresado también al ámbito académico, a otras profesiones. ¿Qué mensaje le das tú a los jóvenes comunicadores que se están dedicando en estos momentos a esta carrera tan linda, tan hermosa que existe, no? Claro. Ahora, la comunicación social es vista como una profesión perfecta, es una profesión, ¿no? Por eso se enseña en las universidades cinco años, pero para recibir toda esa información, ese conocimiento, ustedes tienen que saberlo y calidarse el valor que deben tener. En primer lugar, es por sobre todas las cosas, este campo de la comunicación tiene que ver mucho la ética, tiene que ver mucho la moral, ¿no? O sea, yo no puedo decir abajo tal cosa, la ley pulpín, cuando digo, soy un explotador, por ejemplo, de joven, no puede ser eso. Abajo, este, la televisión basura, cuando yo he hecho periodismo basura, en mi cobertura, en mi buena época. Y es que eso, todo el mundo, yo tengo un historial, también todo el mundo lo conoce, ¿no? Entonces yo, si me he cortado mal, ya sabes, en tal año te he cortado así, pero felizmente, yo no tengo ningún problema. No, jamás, nadie, cartas de mi cobertura, la última carta que he recibido ha sido de Inavir, ¿por qué? Porque le he dicho la verdad, no le gustan a los funcionarios que le digan la verdad, esa es una ley. Ahora, yo he trabajado mucho a periodismo, no he trabajado en publicidad, que también lo he hecho, ¿no? En algún momento lo he hecho, porque a veces uno lo he hecho periódico para la selva, tengo que vender publicidad, ese es el periodismo completo. He trabajado, he hecho yo periódico con mis propias manos, ¿no es cierto? He hecho hasta de montadista, en la década del 80. O sea, que uno tiene que saber de todo, he hecho fotografía, he hecho filmado, he hecho todo, he hecho libretos para televisión, libretos documentales, todo. O sea, el comunicador social debe saber de todo, es lo que yo considero. Muy bien, Rubén, muchas gracias por tu tiempo, mil gracias. Bueno, eso sería todo. Gracias, muchas gracias. Gracias.